Que el clima sea bastante equilibrado. Ajá, Campos. Se iba complicando en la salida. Ángelo Campos, la pelota al fondo. Arranca Kevin Serna. Pasó de Ascues. Arranca Kevin, va Kevin. Mira, el costado tiene hasta tres jugadores para dar el pase para la descarga. Robínez, el remate abajo. Aparece Gerardo, señores, que se estira abajo la pelota.